TOXICROW STADITRA POOP POOP MESC POOP POOP I DO POOP Hey, que lo va, everybody say kalalá, esa es la actitud, con a hoidón, DJ play the music, apaga la luz, this is grown coming true, con la gente de guerra, el da, it's true. San Martin, Santo Domingo, vacilando en la calle todos los domingos, tele y casino, jugando bingo, uno. Let me see a ride, dos, when it's going to go, crash, lock it up and go, dos, if I'm murder. Boom, a ella le gusta como el bajo suena boom, bring me some whiskey, miss calabón, tú lo sabes eso bueno, sé que a ti te gusta como vela lo moreno, quiere mi veneno, no le para nada, tengo el lucio lleno, andamos en un carro, pero no tenemos freno, no. Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal!